Es un trabajo que se está haciendo permanente y por supuesto que ahora que llegaron las lluvias, pues se están reforzando, ya se metieron más cuadrillas y esto se va a estar haciendo diariamente porque como ya lo dijo nuestro presidente municipal, queremos una ciudad segura, queremos una ciudad libre de baches y pues ahora sí que obras públicas se está haciendo lo que le corresponde, ya se incrementaron las cuadrillas y se va a estar trabajando en las diferentes colonias de la ciudad, especialmente en aquellas calles que son más transitadas y que ahora con las lluvias por ahí surgió algún bache. La regidora del PAN, Marilena González, pide paciencia a los ciudadanos de la capital. Los trabajos se están haciendo, solo pedirle a la ciudadanía un poco de paciencia, esto no se hace de un momento a otro, esto es algo que se está haciendo diariamente y pues estamos seguras que en unos días más nuestra ciudad volverá a estar totalmente libre de baches. Aseguró que se han dispuesto más cuadrillas para atender los baches que surgieron tras las recientes lluvias en Durango. ¿Qué pasa con estas calles que cada que llueve lamentablemente se generan ese tipo de zancas que son bueno, una molestia para los ciudadanos, hay que atenderlas también? Por supuesto que sí, este es un tema que lo tiene que ver la dirección de obras públicas y estoy segura que ya lo están haciendo, nosotros estaremos reunidos con ellos en los próximos días. Con imágenes y edición de Rogelio Castañeda en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadortado. Gracias por ver el video.